Tal vez ayer lloré con gran dolor y el sol no me dio su calor Tal vez me había rendido pero hoy será mejor Tal vez me colgaron el teléfono y me dijeron mil veces que no Pero seguiré avanzando porque hoy será mejor Yo confiaré en que algo grande pasará a mi favor Y seguiré esperando en tu misericordia buen pastor Yo creeré que el viento hoy se tornará a mi favor Porque tal vez el milagro lo reciba hoy Yo sé que hoy es el día de mi bendición Tal vez un buen amigo me falló Rompiéndonos mi corazón Ayer salí perdiendo pero hoy será mejor Tal vez mi táctica no funcionó y mi esperanza se desesperó Pero sigo caminando porque hoy será mejor Yo confiaré en que algo grande pasará a mi favor Y seguiré esperando en tu misericordia buen pastor Yo creeré en que algo grande pasará a mi amor Yo creeré que el viento hoy se tornará a mi favor Ayer no tuve fuerza Pero hoy espero y espero en ti Ayer tal vez fui débil Pero fuera atrás soy en ti Yo sé que hoy será mejor Si lo sé, si lo sé, si lo sé Si lo sé, yo sé que hoy es el día de mi bendición Yo confiaré que algo grande pasará a mi favor Y seguiré esperando en tu misericordia buen pastor Yo creeré que el viento hoy se tornará a mi favor Porque tal vez el milagro lo reciba hoy Yo sé que hoy es el día de mi bendición Yo sé que mi milagro lo recibo Yo sé que mi milagro lo recibo